Hola amigos de Youtube soy Dai360 en un nuevo vídeo para este canal y es un nuevo análisis, a un Spider-Man, pero no del original, sino de un canal, llamado, Alabaster el Feno, pero antes haré algunas aclaraciones, la primera utilizaré dos vídeos, el primero es de Spider-Man vs Kicksilver, y el segundo es Kicksilver Parodia, para hacerlo más fuerte, sin nada más que decir, que inicie esto de una vez, él es producto de la imaginación de un joven, que estaba jugando con unos juguetes de Spider-Man y Kicksilver, pero eso es todo lo que se conoce de él, le dio dos patadas a Kicksilver, y la última lo estrelló contra la pared, darle golpes a Kicksilver, y tumbarlo con sus telarañas, mandar a Kicksilver a estrellarse con unas puertas, y darle golpes seguidos en la cara a Kicksilver. Que Kicksilver lo lanzara, golpes de Kicksilver en el pecho y espalda, pero su mejor hazaña es resistir golpes de un Kicksilver serio, el cual ya lo podía mandar a volar a Spider-Man de golpes consecutivos. En desplazamiento no demostró nada resaltante, en combate puede golpear a un Kicksilver relajado sin que reaccione, en reacción esquivo ataques de un Kicksilver relajado, y hay que aclarar, que este, estando relajado ya era capaz de ir a una velocidad, que las personas parecían no moverse y recorrer toda su escuela en segundos, aunque golpes más rápidos no los puede esquivar, ni detectar con el sentido aracnido, como es el caso de un Kicksilver serio, pero eso no le quita la hazaña de golpearlo y esquivarlo estando relajado. Es promedio alto, ya que no ha demostrado nada resaltante, aunque demostró saber algo de combate pero nada más. Tiene lanza de arañas en las muñecas. Tiene su sentido aracnido. Son.